Coronaste por poco, me perdiste por poco Y yo casi te doy todo Y aunque el pasado me esté llamando Mi teléfono está apagado Y aunque me duela no estoy llorando Porque yo ya di demasiado Como el dolor después de la lluvia Como el dolor después del amor Como el sol se le va a la luna Así me despido Y yo